Mi amor, ya te falta poco para terminar. Esto es lo que siempre has querido. No te puedes rendir la hora. Sinceramente, yo no sé qué es a esa muchacha le ve a ese muchacho. Yo no entiendo. Mucho sin futuro para ella. Sí, pero las cosas no están saliendo como yo me lo esperaba. He tenido muchos gastos con la salud de mi mamá, mis cosas personales y ya tú sabes. Si tenemos que vender ropa, helado, lo que sea, para yo ayudarte con tu taller, yo no quiero que tú te emplees. No te desesperes, yo te voy a ayudar. Sí, tú me puedes ayudar un día, pero no todos, porque tú también tienes tu compromiso y aparte de eso, tú no ganas mucho. Mi amor, si yo tengo que sacrificarme por ayudarte, yo lo voy a hacer. Mi cielo, créeme, todo estará bien. Mi amor, ¿y deseas algo de tomar? No, mi amor, no te preocupes. Claro que sí, yo te voy a buscar un jugo. ¿Qué lo que pasa que tú te vas a buscar? A ver si hay un poco de jugo en la nevera para brindarle a Carlos. Carlos, ¿y nosotros estamos de estar brindando? Ma, ¿otra vez? ¿Otra vez? Nada. Nosotros tratamos para que nos den. Sería el colmo que a pesar de que es vago, también tú tienes que mantenerlo. Ma, ¿y cuál es su empeño de que yo no esté con Carlos? Ay, no hay futuro. Tú tienes que buscar una persona que te supere, un cojo con otro cojo. ¿Dónde vas a llegar a parar? Yo sé que él no me puede cubrir todas mis necesidades, pero él me ayuda más que lo que puede. Ajá. ¿Dónde te ayuda que yo no la veo? Porque yo veo todo igual. Incluso lo veo todo peor. Fije en lo que puede. Y además, sus intenciones no valen. Ah, pues ve al súper a comprar con las intenciones. ¿Hay o no hay jugo? Un muchacho que lo que trabaja es una peluquería, que si gana, gana algunos 300 pesos. Y dije que él ayuda. Bien ese Randy que gana millones y nunca te he traído un pan sabiendo que lo necesitas. Sí, está bien. Sigue así como tú vas. Y que lo arrojentero sin cargue de hablar de ti. Y no, no hay jugo. Sí, que hablen. No, yo voy a decir. Nada, todo bien, hermanito. Mira, muchas gracias por apoyarme. Hablamos más tarde, que tú en la casa de la novia. Mi amor, disculpa, hombre, no hay jugo. No, mi amor, no te preocupes. ¿En qué estábamos? Ah, tú sabes. Joven. Dígame. Deme un permiso, por favor, que voy a barrer aquí. Como nadie me ayuda aquí en esta casa. No se preocupe, que ya yo tengo que ir. Ok, gracias. Hablamos luego, cariño. Dígame, mi socrita linda, ¿y usted cómo está? ¿Y la salud? Aquí, mijo, aguanta aire, tú sabes, médica y pastilla y farmacia, tú sabes, mijo. No, no, eso se va, eso se va, eso. Todito pasamos por eso, tranquila. Eso se va. Pero usted sabe cómo es. Y tú, muchachita, dime. No me hagas acá, se ve a esta bujeta en amor hoy. Y dígame, mi número, ¿qué? Cuco, dígame, ¿quiere un juguito? ¿Qué quiere? Bueno, si usted me lo da y la galletica yo no voy a decir que no, las cosas no se rechazan, oye, y más que venga de usted. Niña, cambia esa actitud que necesito. No, yo mejor me voy a preparar para ir a la montaña. Adiós, Rami. Bye, bye. Vígame, mi número, ¿cómo van los trabajos? Los trabajos, uff. La semana que viene me van a dar un caso, que me voy a buscar un par de miles. Sí, ay, qué bueno, yo sí me alegro, mi amor. Y eso que casi, casi voy a tener un bifo de abogado, donde ahí es que yo me voy a buscar dinero, millonario. Wow, gracias, señor, yo sí me alegro. Pues, es lo que yo digo, la juventud de ahora tiene que pensar y cómo superar y echar adelante. Yo le digo a usted, esa hija suya, usted lo que tiene que ponerla a trabajar es que eso dedique en el taller y cursito, eso no está aquí, aquí eso no deja. Además, ella es la única esperanza que usted tiene, así que póngala para eso ahí. Sí, yo me hablar con ella. Ay, muchas gracias, por eso que yo digo que usted es lo que yo más quiero en esta casa. Sí, yo te estoy. Sí, gracias. Sí, mire, este sabió. Para mí, tío, para hablar con usted, usted sabe que yo, hace mucho que estaba por hablar con usted. A ver si usted me ayudaba con algo. Usted sabe que yo esta semana entera estaba viajando para el médico y eso, y usted sabe para ti y cosas. Entonces, para ver si usted me ayuda, que sea con los medicamentos, a ver, con lo que usted pueda, usted me puede ayudar. Y usted sabe que mi hija no está trabajando, que es la niña que me puede ayudar. Usted ve, eso es lo que yo le digo. Tiene que poner a su niña a trabajar. Y mire, que en mal momento me agarró usted. No, porque como usted me dijo del caso. No, 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 no. Pero que eso se toma hasta meses, eso no es ahora. Usted sabe que yo con gusto le ayudaría, pero en verdad no me está yendo bien a mí. Ok, mi hija, no, yo le entiendo. Yo, y gracias por su intención y respeto a mi hija, lo que pasa es que ella quiere terminar su taller, usted sabe, para ella poner su propio negocio de repostería. ¿Negocio de repostería? Eso no deja. Yo sé que usted no quiere que ella trabaje, pero ella no va a ser ni la primera ni la última. Oye, eso es ñuñería. Pero nada, termina ese juguito ahí para que no se le caliente. Ay, usted no sabe lo bueno que me cayó ese juguito. Muchas gracias, yo. Sí, no, usted sabe, siempre toma la ole. Dime, gami, cuente, mire su familia, cómo está todo. Ay, Dios mío. ¿Qué yo voy a hacer? Ay, yo tengo la cabeza que me da vuelta y vuelta y yo no sé qué hacer, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué hago? Yo lo voy a hacer. Y entonces, mi amor, ¿cuál era la gran noticia que querías darme? Bueno, bebé, no sé cómo tú lo vas a tomar, pero esto es para ti. ¿Y eso, Carlos? Bueno, mami, mira, yo lo pensé bien y tomé la decisión de comprar el motor luego. Yo sé que tú estás pasando por una situación y eso es para que te ayude. Ay, no, Carlos, es que tú necesitas tu motor y hace mucho tiempo que tú me dices que lo quieres comprar. No, mami, mira, yo tengo siete meses juntando ese dinero. Yo puedo tardar más, ayúdate, mira. No, 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 yo no puedo aceptarlo, Carlos. Mi amor, mira, tú y yo somos pareja y mientras yo pueda, yo te voy a ayudar. Yo voy a hacer todo con tal de hacerte feliz. Si yo puedo ayudarte, yo lo voy a hacer porque yo te amo. Para eso estamos en la pareja, ¿sí o no? Es que tú necesitas tu motor, Carlos. Y tú necesitas terminar tu taller para empezar el negocio. Si yo estuviera mejor económicamente, te diera todo, créeme que sí. Yo te amo. Gracias, mi amor, por ser tan bueno conmigo. En serio, él hizo eso por ti, pero mira, esto no lo hace cualquier gente. Él se ve que te quiere mucho, de verdad. Tú ves eso, lo que mami no entiende. Ni tu mamá, ni todo lo que están hablando. ¿Y están hablando de mí? Claro, mi amor, todo el mundo está diciendo que tú no tienes futuro con ese muchacho, que él no trabaja, que él no tiene dinero, que no tiene buena posición económica, tú sabes. Pero a fin de cuentas eres tú la que conoce tu historia. Y si tú te llevas de la gente, como quieras van a hablar. Sigue viviendo y sé feliz. Es que no es fácil, amiga. Yo sé, pero yo te voy a decir una cosa. Mira, hazte sorda, los comentarios negativos sigan trabajando juntos y salgan adelante. Que ustedes no son ni la primera ni la última pareja que estén mal económicamente. Emma, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Quién a ti te ha pagado un taller? ¿Quién ha ido a llevarle medicamento a tu mamá? Carlos, es el único que se ha sacrificado por ti. Entonces, sigan para adelante y sean felices. Tú tienes razón, amiga. Pero ya no vamos a hablar de cosas negativas. Cuéntame, ¿cómo te está yendo? Bueno, ya yo aprendí a hacer su pelo de chocolate, de fresa, de melón y muchas cosas más, gracias a Dios. Guau, qué bueno. Sigue así, que de ahí saca tú tu negocio. Ay, sí, con Dios. Qué bueno. Hola, mi hermano, querido. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Bien, aquí llamando para molestarlo. Ah, dígame, dígame. Ay, para ver si usted me busca a Beba a la parada. Porque como ella sale muy tarde del taller y no quiero que venga sola. Y como usted tiene un vehículo, a ver si usted me puede hacer el favor. Guau, yo que estaba terminando de arreglar unos documentos y eso. Pero no importa, yo voy, yo voy. Ay, gracias, un millón de gracias. Y discúlpeme que yo estoy con usted un hombre muy ocupado. No, 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 no hay problema, eso no es molestia. Pero uno pregunta, ¿ella no podía coger un motorita y llegarla? ¿Por qué llegarla? Ay, es que a la hora que ella sale no hay. Y yo podría buscarla, pero como estoy yo, ya usted sabe. Ah, bueno, está bien, no hay problema, ok. Yo voy, para eso somos familia. Sí, muchas gracias, que Dios me lo bendiga mucho. Ya usted sabe. Ok, bye. Sí. Tú, ese hombre, vale oro. Pero nada más yo prende, mi guagua, son 500 pesos de gasolina para ir a buscar. ¿Beba? ¿Colo, y tú por aquí? Nada, mi reina, yo sabía que tú vas a llegar tarde y quise esperarte, ya que tu mamá no podía irle a buscarte. ¿Y como cuántas horas tú tienes aquí? Qué sé yo, mami, como una o dos horas y media por ahí. Ay, mi madre, ok. ¿Y cómo tú te vas a ir para tu casa después? Oye, ahora lo que tú estás pensando, mi amor, tranquila. Mira, que tú estés bien, créeme que me siento bien. Yo hago lo que sea para llegar tranquila, no te mortifiquen. Mira, yo lo que necesito, mi reina, es que tú le des mi número a tu mamá. Para que así yo me pueda comunicar con ella, porque me preocupa que tú llegues tarde de la noche. Y así ella no puede recogerte, yo lo hago. Está bien, mi vida, yo desde que llegue se lo voy a dar. Lo importante es que tú estés bien, porque yo te amo. Ay, Dios, tan bello. Incondicionalmente, Carlos siempre estaba disponible para Beba, mientras ella se preparaba cada día más, con la esperanza de ser una excelente repostera. Dime, mi hija, y cuéntame, ¿cómo te está yendo en tus talleres? Al parecer te está yendo muy bien. Bien, ya mañana me enseñan a hacer las flores para la terminación. Y dime, ¿por qué tú no me despertaste cuando llegaste? Yo no conocí la guagua. Porque no te quería molestar, ¿y qué guagua? ¿De seguro Randy anda para allá buscándote? ¿Randy? Ah, sí, espero a lo que él va a llegar. Claro que sí, porque él me dijo que él iba. Ajá, espero a que él la vaya mal diciendo que está esperándome en la parada. Tú tienes que tener problemas. No, el problema lo tiene él, que da más a hablar y no hace nada. A diferencia de Carlos, que tiene menos y hace más. Ay, Dios mío. Ah, y este número de Carlos, que él se lo mandó para que lo llame a confianza cuando lo necesite. Ay, mi socrita, usted no sabe que yo vine personalmente a pedirle disculpas porque no podía buscar a su hija anoche. Usted no sabe, que la guagua no me prendió. Ah, guagua. Sí. Guau. Y yo estaba llamándola para ver si buscábamos una solución. Dije buscarle un motor, la tapié. Pero no me pude comunicar, en verdad. Ah, qué raro. Porque mi teléfono no casó, ¿no? Sí, claro, yo traté de comunicarme. Eso tiene que ser la señal. Usted sabe que no se puede confiar, eso es aparato electrónico. Y vine a pedirle excusa, usted sabe. Disculpa, aceptada. Mire, y cambiando de tema, ¿usted cree que yo me había olvidado de lo que usted me dijo? Que usted necesitaba algo para unos medicamentos. Mire, no es mucho, pero por lo menos con eso usted resuelve algo, mire. Para los medicamentos que usted me dijo. ¿Usted cree que yo me había olvidado de eso? ¿Usted sabe que no? ¿Qué pasa? Ah, gracias. Bueno, ya yo me voy porque tengo que resolver unos cuantos casos antes de que llueva, ya usted sabe. Sí, también. Eh, me saluda a ver, ¿vamos yo? Pase buena. Con Dios, ok. Déjame publicar un estado, mi amor. Dale, dale. Cuidado de hacer trampa que te conozco. Voy yo. Yo estoy perdido ahí. ¿Dónde tú ibas? Ay, que me salga ese doble. ¡Eso, eso! No, no, no. 12, 24. ¿Eso es trampa o suerte? ¿Trampa? Tú sabes muy bien que yo te la pongo. Mira, mira de nuevo. Oye, yo no voy a jugar. 12, 13, 14, 15. Ay, ay, ay. Voy detrás de esa, andale. Yo no voy a jugar más ya, ¿no? Ay, 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 ay. Cállese. ¿Alo? ¿Alo? ¿Alo, Andy? Sí, ponme ese expediente en el escritorio para seguir trabajando con eso. Dígame, mi suegra, dígame. Me estoy llamando a ver si usted está cerca, que no me siento nada bien. A ver si me puedo llevar al médico. Ay, no, mi suegra. Yo estoy muy retirado ahora, mimito. Lamentablemente el caso no voy a poder. Sí, si no, con mucho gusto. Porque yo estoy muy lejos de aquí a cuando yo llegue. Imagínese usted. Ah, está bien. Está bien, escúseme. Ok, pues ya usted sabe. Está bien, cuídese. No, pero yo no puedo creer que fuera tu suegra que tú le dijiste eso. O esa mujer cree que yo trabajo en el gobierno, ¿eh? Ella, la ayudo con patillas. La ayudo con la comida. La ayudo llevándola para todos lados. No, yo no puedo seguir con eso. No, así no. Ah, es ideal, pero tú seré malo. Vamos a seguir jugando, vamos a seguir jugando. Dale, dale, dale. Mi suegra, compadre. Ah, y es el número de Carlos que él se lo mandó para que lo lleve a confianza cuando lo necesite. Tranquila, mami, que desde ahora en adelante las cosas serán diferentes. Gracias, mi hija. Gracias, mi amor, por siempre estar pendiente. Y hablando de todo, ¿y su hijo Randy que no está aquí? Sí, yo lo llamé y él me dijo que no va a poder venir. Tú sabes, mucho trabajo es. Oh, ok. Mire, yo pensé que esa que estaba jugando era él. Pero al parecer me confundí. No, pero yo no lo creo. Ni yo tampoco. De seguro él está llenando los documentos para la audiencia de mañana. Aló. Aló, mi suegra querida. ¿Para decirle que voy a pasar por allá? Me imagino que es mucho trabajo, verdad. Está súper cansado. Ay, sí, sí, súper agotado. Porque usted sabe que fue mucho trabajo. Sí, no se preocupe que el novio de mi hija Carlos ya resolvió. ¿Cómo así? ¿Quién es ese? Gracias, que pase feliz día. Aló. Aló. Yo sé que usted no me quiere, pero con todo lo que ha pasado ya es suficiente. Carlos, le agradezco que a pesar de que no tiene mucho, lo ha dado todo. Con esto me ha demostrado que me quieres, al igual que a mi hija. ¿Y eso significa? Que a partir de ahora tendrá mi bendición para que pueda salir adelante. No se preocupe que yo nunca la voy a defraudar. Gracias. Pasado el tiempo, Beba puso su repostería en la cual le estaba yendo súper bien. Y Carlos compró su motor tal cual como lo quería. Esta historia nos enseña la gran diferencia entre decir y hacer. Valoremos a las personas por lo que hacen y no por lo que dicen. Sobre todo, no menospreciemos a quien aparenta no tener, porque puede ser que sea la persona quien más nos ayude. ¿Y tú, conoces alguna historia similar a esta? Gracias. 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 Gracias.